Hola que tal, se ven aquí con otro video, esta vez hemos llegado al fin a los 15 mil suscriptores y bueno quería primero agradecerles a todos ustedes por esto, por todo el apoyo sin ustedes no hubiéramos llegado hasta aquí, la familia ha crecido mucho desde que empezamos la verdad es que cuando yo empecé el canal, pensé que lo máximo a lo que llegaría iban a ser 5 mil y por eso cuando llegué a los 5 mil fue cuando revelé mi cara, pero hoy ya estamos a el triple de eso que había pensado que iba a ser lo máximo que iba a llegar, y bueno de nuevo le doy las gracias a todos ustedes gracias a la Xenophant, y bueno que es lo que haremos en agradecimiento a estos 15 mil lo primero es que les debía el sorteo de creo que eran 3 estructuras, no me acuerdo muy bien pero ahora lo que voy a hacer es sortear 5 estructuras para el juego de Yu-Gi-Oh! Toolings estas 5 estructuras estarán sorteadas durante directos, o sea estarán sorteadas en vivo lo único es que no va a ser un directo en específico, sino que ustedes tienen que estar pendientes de los directos porque puede ser en cualquier directo, puedo decir, ah si ya ahorita voy a sortear la estructura y bueno obviamente para los que la ganen y digan, oye pero no quiero una estructura, no se preocupen les puedo comprar cualquier otra cosa equivalente a la estructura en caso de que alguien ya diga, ah no pues que yo ya tengo las 3 estructuras de todo entonces ya es como que bueno mejor compranme otra cosa, y ya no hay ningún problema por ello pero bueno, como son 5 estructuras, mi plan es 3 que sean para YouTube y Twitch o sea en ambas plataformas haré el sorteo, simplemente veré quienes están en ese momento hago la lista y hago el sorteo de pues tal persona gana y obviamente va a estar ahí porque pues voy a dar los nombres de las personas que estén en ese momento y luego las otras 2 las voy a sortear exclusivamente para Twitch ya saben que a veces hago directos exclusivos de Twitch entonces en alguno de esos directos aprovecharé para dar algunas estructuras si aún no me sigues en Twitch, el enlace está en la descripción de este video está como Twitch slash YouTube Morado entonces ya saben, para que estén pendientes en ambas plataformas y bueno, no nada más eso, sino que también voy a estar sorteando 4 cuentas varias personas me han dejado sus cuentas de que pues ya no querían jugar o algunos son cuentas secundarias de que oye pues ya no tengo tanto tiempo como para seguir esta cuenta secundaria, entonces pues te la doy obviamente estas cuentas las voy a dividir en 2 sorteos en este video va a ser el sorteo de 2 de esas cuentas y luego haré un video para las otras 2 cuentas así que si les interesan las cuentas pues estén atentos al canal y bueno, el sorteo de estas 2 cuentas como va a ser hay una cuenta que es como que la buena y hay otra cuenta que es como que la mala ahorita al final les voy a mostrar ambas cuentas pero primero la forma en la que van a poder participar primero voy a decir el de la cuenta pequeña la segunda cuenta, la que no es tan buena para participar simplemente es como cualquier otro sorteo simplemente necesitas estar suscrito al canal y también además les voy a pedir que vayan a este video este video que es de Dragon Ball Legends que dice nuevo banner Super Gotenks ahí en ese video van a ir, le van a dejar el like y van a comentar más abajo aquí es donde van a poder comentar de que quiero la cuenta y listo, ya con esas 3 cosas el comentario, habiendo dejado el like a este video y también estar suscritos al canal ya participan por la segunda cuenta ahora, ¿cómo va a ser el sorteo de la cuenta principal? la cuenta número 1 bueno, eso será en una página será en esta página el link de la página estará en la descripción lo único que tienes que hacer es entrar ya sea usando tu YouTube, tu Twitter, tu Instagram, tu Facebook tu correo electrónico, lo que sea nada más le haces click a la forma en la que quieres entrar y listo, una vez que entras pues te pide algunos datos y bueno, le puedes poner que incluso te notifiquen de cuando haya otras competiciones y le pones también el email y todo eso ya le pones continue y ahora sí, te va a decir de que ah bueno, la primera forma de entrar es suscribiéndote al estar suscritos ya entraste al sorteo pero tienes posibilidades de entrar varias veces desgraciadamente a mí no me deja porque pues bueno, no puedo estar suscrito a mi propio canal pero una vez que ya estás suscrito al canal te desbloquean otras tres formas de entrar que es seguirme por Twitter haber dado like a la página de Facebook y también seguirme por Twitch en la misma página te van a redireccionar a todas mis redes sociales pero de todas maneras por si tienes problemas para que te lleve a cada una de las redes sociales en la descripción del video también está cada una de esas redes sociales y bueno, ¿cuándo es que se cierran las inscripciones para este sorteo? se cierran el día lunes a las 9 pm el lunes a las 9 pm se cierran las inscripciones para esta igual el día lunes a las 9 pm se hará el sorteo de la otra cuenta para cuenta pequeña sí deben de estar presentes durante el directo y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver lo que son las cuentas primero esta cuenta que es la número 1 vamos a ver las cartas que tiene bueno, vamos a ver primero el deck más poderoso que tiene es el de gladiadores como saben gladiadores ahorita está agarrando popularidad debido a que con el nerfeo de varios decks este volvió a renacer y bueno, básicamente tiene pues casi todo lo necesario este, el aquaris bestiaris murmillos este que destierra esto no me acuerdo cuál era de los dos que se ponía pero bueno, puse los dos por si las dudas y también tiene algunas cartas staples por supuesto tiene ciclón del cosmos tiene muro de espejo tiene ruina generalizada que ahorita para contrarrestar el deck de los héroes enmascarados se usa mucho y bueno otras cartas que son precisamente para este deck como ataque impenetrable y medio cerrado bueno, este era muy antiguo pero sí se usaba para este deck y de ahí en fuera pues vamos a ver cuáles son las cartas que tiene como favoritos tiene otro tornado también por si alguien le agrada lo que no tiene bueno, creo que no tiene es el agujero agujero vamos a ver no, nada más tiene este ahora les voy a mostrar todas las cartas URs y SRs que tiene para que se den más o menos una idea de cuánto ha jugado por ejemplo tiene a Sangam que es bueno para sacar unas cuantas cartas y bueno ahí ustedes podrán ver todas todas las cartas que tienen como dije la mayoría son cuentas secundarias entonces no tendrán las gran cosas y aquí empiezan las SRs tiene poder del mago y pues sí básicamente esto es lo que es la cuenta grande la cuenta número uno y bueno en cuanto a gemas pues como verán no tiene tantas gemas tiene casi mil pero tiene muchos personajes cuales desbloquear y subir de nivel o sea aquí ya tiene a varios personajes que ya tienen las misiones porque ya pasó su fase pero aún no los ha desbloqueado entonces ellos están en cero y bueno cada uno de los personajes está en niveles bajos creo que el máximo que tiene es este bandido kit todos los demás pues están más o menos como en 30 por ahí casi todos los tienen 30 entonces todavía le faltan muchos niveles por los cuales subir y bueno eso es en esta serie en 5DS nada más tiene a 1 y está en nivel 1 y en GX tiene a casi todos casi todos nada más estos 3 que les hace falta desbloquear pero igual ya tienen las misiones entonces pues básicamente tiene un montón de gemas por las cuales sacar y bueno ahora vamos a ver lo que es la cuenta número 2 en este caso el mejor deck que tiene es este deck de ballenas de hecho tiene más copias de esta cosa pero bueno yo creo que así está así le va a ir un poco mejor no tenía ninguna de estas yo se las puse simplemente para que mejorara tiene nada más 2 de estas le hace falta 1 para que sea mucho mejor el deck pero si tiene las 3 ballenas tiene los 3 estables sigilosos y bueno básicamente lo único que hizo fue abrir mucha de abys encounters entonces pues obviamente también tiene el deck de alienígenas y bueno la verdad es que las 4 cuentas que vi la mayoría nada más abrió nada más una sola caja entonces por eso es que nada más tienen un deck bien armado y listo y bueno ahora vamos a ver un poco de las staples tiene centro oscuro pérdida de memoria hola tornado cales prohibido pared de irrupción y controlador de enemigos ellas son las que tiene como cartas favoritas y bueno ahora vamos a ver cuáles cartas tiene como urs y srs como urs tiene pues todas estas él tiene un poco menos menos urs y srs pero es porque realmente se dedicó nada más a un solo sobre y bueno aquí ven un poco de hecho miren también el dragón de corte de ojos rojos y qué más ira divina que es un poco difícil de sacar yo creo que no tengo ninguna pero bueno tiene ofrendas de los condenados también y qué más pues creo que es lo importante de las buenas cartas y digo obviamente como abrió mucho abys encounters también tiene varias copias de los de los archidemonios y obviamente también trampas para revivirlo pero bueno eso sería la segunda cuenta y bueno sin más que decir como saben la próxima vez voy a sortear las otras dos cuentas yo creo que será para la siguiente semana que salga ese vídeo así que estén muy atentos les deseo mucha suerte a todas las personas que estén participando para estas cuentas y también para los que quieran ganar las estructuras recuerden que tienen que estar atentos a todos los directos y bueno muchas gracias por ver este vídeo recuerden darle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.